En esta fecha especial queremos decirles gracias a todos nuestros docentes por su voluntad y entrega por dedicar su vida a formar, educar y acompañar a nuestros estudiantes día a día sabemos lo fundamental e indispensable que es ese esfuerzo que hacen para nuestra institución por eso queremos desearles a todos un feliz día Gracias por ver el video